Hubo jaloneos, manotazos, reclamos y de todo en la sesión del Congreso, aquí te lo contamos. Tras seis horas de sesión y nueve de receso, el Congreso local aprobó la reforma electoral y de última hora, entre reclamos y jaloneos, la fracción de Morena eliminó el bono para pago a representantes de Casilla, aunque aumentó el monto máximo de gastos de partidos políticos durante las campañas. Entre quejas de diputados de oposición, la bancada mayoritaria y la legisladora panista Arely Maya votaron una reserva con la que se revirtió el aumento al financiamiento que previamente, con aval de diputados de esa fracción, se había aprobado en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que pretendía llevar de 25 a 32.5% respecto al valor de la UMA para calcular las prerrogativas de los partidos. Luego de tres horas y medias de sesión en la mañana, los diputados aprobaron la reforma en lo general y pidieron un receso que se prolongó hasta las 21 horas de ayer para analizar nueve reservas debido a que acusaron las fracciones minoritarias, desconocían el contenido del dictamen de comisiones. Por la noche se modificó el artículo 32 que incrementa 10% el tope máximo de gastos de campaña, que ahora será equivalente a 40% del financiamiento público ordinario establecido para todos los partidos en el año de elección para la gubernatura. Minutos antes, ante la inconformidad de los diputados María Luisa Pérez Perusquía, Julio Valera y Azael Hernández Cerón, los morenistas eliminaron el bono para pago de representantes de casilla, el cual solo se otorgaba en Hidalgo. Durante la sesión extraordinaria, los morenistas se enfrentaron entre sí debido a que el coordinador de bancada, Ricardo Baptista, intercambió señalamientos con Víctor Osmin Guerrero. Y para acabarla, al término de la sesión, Baptista González minimizó el zafarrancho protagonizado por su compañero Jorge Mayorga, quien manoteó al panista Azael Hernández Cerón y le arrebató el micrófono. Pues divertido pero muy cansado el show del Congreso. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.